Voy a cantar compañeros con sentimiento y dolor Para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el patio Mariano Molina el dulce, hizo para amar quien guerrero Se distinguió como hombre, también entre pistoleros Molina se dirigía a su casa muy confiado Y un policía federal, a su carro barco el alto Le pidió su documento Que Mariano no traía Se queda usted detenido y me va a hacer compañía El dulce quiso echar mano de lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo, se lo ganó el policía Agonizando Mariano, estas palabras decía El policía también, de gran paso y elegancia El policía también, de gran paso y elegancia Por radio hablo a la central Mandarán una ambulancia El dulce fue derogido Hasta el cuento de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Dios te guarde allá en la gloria Y que no tanto No las amás Todas las ames Y que no No, 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 no Mariano no terrible No, 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 no. No, 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 no